Más cosas No me encantará de nuevo Uf, hoy A ver, ¿cuántos hay allá? 26, mira, les voy a platicar ¿Qué es lo que pasó hoy? Esto no es Anécdota, güey, de nada Algo que me pasó hoy, güey, hoy, hoy Estaba yo en la Tienda oficial, que hay una tienda Para los que sean de hermosillos, saben Que hay una tienda oficial de los naranjeros, güey, que venden Todos sus productos, jerseys, gorras Fue donde compré la gorra esta La jersey esta y otra jersey que tengo por ahí Las enseñé en una historia de Instagram Fui, pues, a Comprar, ¿no? Yo estaba viendo ahí, midiéndomela A ver cuál se me veía más chida, güey, había un montón De colores, güey, había una que tenía, que era negra Con las mangas rosas Había otra que era con un color naranja oscuro, que estaba Bien chido, güey, pero me gustaban Más las que compré Y andaba yo, güey Don Pitudo, viendo las camisetas Güey, las jerseys, a ver cuál me compraba Y andaba una morra ahí, güey, adentro De la tienda, güey, que no le Que no le voy a mentir, güey, estaba Estaba bien, güey, si le Si le partían dos, güey, la neta La que es Y andaba la guasona ahí, güey, quién sabe, güey Pero, me surgió la Me surgió la duda, ¿sabes? Me quedé pensando, güey ¿Qué tal que la morra está loca, güey? ¿Por qué? Porque neta Daba indicios de que estaba mal de la cabeza, güey, la morra Y me mintió varias veces, güey, quién sabe por qué, güey ¿Cómo le saqué plática? ¿Quién sabe? Pero el caso, güey, estaba ahí yo en la pinche tienda Viendo las camisetas Entonces, eh, a ver Espérate, primero tengo que pensar ¿Qué es lo que tengo que llevar? No, ya tengo todo Con esto Vamos a iniciar con la Espérate, ya sé, ya sé, ya sé Me faltó una cama ¿Qué? La cama La ten... Ah, mira, aquí está Fierro, tenemos cama Vamos siguiendo para allá Y ahorita inicio la grabación Primero les termino de platicar esto Estaba ahí, ¿no? En la tienda viendo a esa madre Y anda la morra esa, güey Ya tenía rato la morra dando vueltas, güey Y estaba sola, güey Estaba sola la morra ahí, güey Dando vueltas, viendo las camisetas Y traía una jersey ella Pero no era de los extranjeros Pero traía una jersey deportiva Y lo dije Y anda otro morro también ahí, güey Que ese trabajaba ahí, güey Ah, mira, encontré un desierto Para allá aquí en Tolañonga de lejos Y encontré cactus Y me traje como 20 Y anda el morro que sí trabajaba ahí, güey Como dando la ropa y todo ese pedo Y yo le pregunté a la morra, güey Porque la vi ahí Moviendo las camisetas Pero no se medía nada No agarraba nada Y yo decía Ah, bueno Eh, muchacho, ¿usted trabaja aquí? Le dije Para saber Es que quería saber Si tenían modelo de la temporada pasada Uno gris Uno de camuflaje gris, güey Que me ha gustado mucho Que no alcancé a comprarla Y no, no Yo no trabajo aquí Y dice, lo muchacho Ah, bueno, disculpe Ya, todo bien Yo seguí ahí viendo, ¿no? Le pregunté al muchacho El vato, el morro ahí Me dijo, no, Simón Sí, aquí trabajo Ya no tenemos de esas Las que quedan son esas de ahí Y son puras chicas No, pues no me va a quedar ni una Estoy bien pinche mamadísimo Y ya estaba ahí Midiéndome las camisetas Dije, ah, pues me voy a llevar esta jersey Y me llevo esta y esta Ah, soy imbécil Me faltó traer Me faltó traer Me faltó traer Me faltó traer antorchas La que traigo puesta Que tiene como Fibra óptica aquí Brilla esta madre Con la luz O sea, cheque como deslumbra Bueno Me agarré estas dos Y me puse a ver las gorras Para elegir una Y vi que estaba esta nueva Que es una Negro sobre negro Y así se le llama A este tipo de gorra Que es una gorra negra Con las letras negras Y dije, ah, güey Esta está maciza Y la agarré también, güey Cuando iba a hacer fila Estaba haciendo fila ya, güey Para pagar, güey Y la morraza se me acerca Y me dice Oye, muchacho ¿Qué talla eres? Me dice Grande, por L O sea, L Grande, L Oye, así te podrías medir Te podrías medir una Una de estas Camisetas A ver si te quedan Pues estas son Son grandes, le digo Y si me las voy a llevar Es porque me quedan O sea, sí No, pues que Tengo un hermano Me dice Que vive en Chihuahua Y le voy a comprar una Para mandársela Y es así Es talla grande Así como tú Me dice ¿A poco está así? ¿Así de mamado está Tu hermano? Dije Ojo Lo dudo, eh Y ya me Ya me agarró Una camisa ahí, güey Y me la puso, güey Me la puso acá Y le dije Así me queda, güey Y me tomó una foto Me tomó una foto Y se la mandó Por Whatsapp A su hermano Luego después Le dijo, güey Pero así Está así De gordo Como yo Le digo a tu hermano Y luego me dice Que no es su hermano, güey Que es un pretendiente Y luego me dice Que no lo conoce, güey Pero si está así De gordo No sé Dice, no lo conozco Ay, Dios, güey Y esta morra Qué pedo Dije, güey O sea Mija ¿Estás bien? Te está quedando arriba, güey O sea Le mandó una foto mía A un pinche desconocido No sé qué Y ya me puse yo A tripear, güey Dije Qué onda Qué tal que me quieren secuestrar, güey Vengo acá Me metí en el Soriana, güey O sea La morra agarró la camiseta Esa la que me quedó a mí La agarró Y estaba haciendo fila conmigo, güey Yo pagué mis cosas Pagué mis cosas Y Aquí tengo carbón, mira Vamos a agarrar Con esto poquito se hace Tenía más madera Puta Ok Con esto se hace Y está la morra haciendo fila conmigo, güey Para pagar Y ya yo pagué, güey Pagué lo mío, ¿no? Me salió cariñoso, güey El pedo Pero Pero está en chida, güey La jersey Me gustan mucho las jerse Lo valen Y ya me dijo Ya la morra está haciendo fila Y yo dije Ah, ok Va a pagar Va a pagar la jersey Todo bien Ya con eso lo hacemos Eh, pues vamos yendo Ya tengo caída de pluma Mira el checker Uh No me muero Todo bien Ah, sobre Pues pagué mis cosas Me echaron mis cosas En una bolsa, güey Siempre que compras ahí, güey Te echan las cosas En una bolsa blanca Que tiene el logotipo De los naranjeros Allá están la cama Se las hubiera enseñado Me lo había traído por acá En una bolsa blanca, güey Que tiene el logotipo De los naranjeros, güey Del equipo Ya, todo bien Ya me fui, güey Me metí al Soriana, güey Porque la tienda está A un lado del Soriana El Soriana Encinas Acá en Hermosillo Me metí al Soriana, güey Porque iba a comprar Iba a comprar pollo Y unas cosas Para hacer comida Ya entré, güey Compré el pollo Y la chingada, güey Cuando ya me iba acercando A las cajas, güey A pagar el pollo Y esas cosas que había comprado Me topé a la morra esa, güey Allá adentro O sea, andaba a la morra Allá adentro de Del Soriana, güey Pero no traían No traían ninguna bolsa, güey O sea, como que no compró la Jersey Y no la compró Yo dije, güey A ver, esto ya está muy raro Qué pedo con la morra Que me tomó una foto Me hizo medirme una pinche Jersey Simuló como lo que le iba a pagar Y no la compró Dije, qué está pasando aquí, güey Me están siguiendo, dije Madre mía, dije, Dios No voy a llegar a mi casa El último stream 30 de septiembre Documenten esto, eh Documenten esto Es mi testimonio, güey Si me secuestran Y anda la morra ahí con su teléfono, güey Es que neta, güey Yo creo que esa morra está mal de la cabeza Está loca, güey Está loca, güey Porque andaba sola, güey La morra, güey Andaba sola dando vueltas ahí, güey Y dije, no, pues no he desayunado Porque era temprano, güey Había ido a pagar el internet Fui a poner la tarjeta de crédito Y... Y otras cosas más hice, güey No me acuerdo Y fui a la tienda de los naranjeros esa Compré las Jersey y la verga Y anda la morra Cuando iba saliendo de... De pagar del Soriana, güey Estaba la morra ahí, güey En las cajas, güey Sin hacer nada, güey O sea, la morra estaba dentro del Soriana, güey Pero no compró nada, güey Me explico Fue a la tienda de los naranjeros Y no compró nada en la tienda de los naranjeros Y al rato yo, como no había desayunado Dije, güey Están unas pizzas ahí, güey Que te venden rebanadas de pizza De 28 pesos cada rebanada Le dije, no, güey Dame dos rebanadas de pizza Ah, sorry Me senté, güey Con mis cositas ahí Me puse a comer pizza, güey Dos rebanadas de pizza Me comí ahí para... Para aguantar el hambre Y andaba la morra ahí, güey Dando vueltas, güey Y yo dije, güey ¿Qué onda con esta... ¿Qué está pasando con esta guasona? Y dije Y no, y me le quedé viendo acá Bien fiera yo A ver qué chingado Si me he saludado Qué verga Qué está haciendo, dije Y andaba bien pendiente yo De que no me estuviera sacando fotos O algo así, güey Era, güey Y la morra pasaba para allá Luego pasó otra vez, güey Y luego se salió del Soriana Y ya me había comido la pizza Yo pedí un Uber Y ya me salí, güey Yo andaba bien Andaba bien Bien psicótico O andaba afuera Y yo viviendo para todos lados Acabo que no me llegara un camionetón Y me subiera O a verlo acá Pero... O sea, está... Está... O sea Algo está tramando esa guasona O está mental, güey Una de las dos, güey Me gustaría pensar que está loca Como todas las mujeres en este país Ah, mentira Estoy jugando Y la dieta ¿Cuál dieta, compa? ¿Cuál dieta? Son dos pinches rebanadas de pizza, güey No pasa nada Malo que me comieron una entera A verlo Bueno ¿Ustedes qué dicen? Deme su opinión Pero la morra te echaba mirada Sí, me veía O sea, yo pensé, güey Yo pensé Yo no quiero que me reconozcan en la calle, güey Neta No, no quiero Si me ven, güey Algunos de ustedes si me ven, güey No me piden una puta foto No sé, güey Me da cosa, güey Que alguien me diga Eh, ¿dónde es la foto? Yo neta, güey Porque sí notaba que se me quedaba viendo Y yo decía, güey O sea, me habrá cabalado, güey Me sigue en Instagram Yo qué sé, güey ¿Sabe? Porque subí una foto, güey Donde salgo con una jersey de los naranjeros Que es de la temporada pasada A lo mejor asume que soy de hermosillo, pues Eh, güey Si tienes pelo Nunca te quitas la gorra Quítatela Si no me la quiero quitar ¿Qué, compa? Es mi pinche pedo, güey Pelo sí tengo, güey Es más, güey Por ahí tengo una foto Cuando trabajaba, güey Cuando trabajaba Es que no me peino No me gusta peinar, güey De hecho, sí, güey Le voy a enseñar la foto, güey Le voy a enseñar una foto mía, güey Sin gorra Cuando trabajaba vendiendo casas Cuando era asesor inmobiliario, güey Cuando vendía casas de medio millón de pesos Y a mí me pagaban cuatro mil pesos Por una casa de medio millón Pero voy a ver un buen jale ¿Dónde está? ¿Es este? A ver si la encuentro, eh No le aseguro nada Era este Y que no pare Eh, eh Ay, no, güey Estoy bien feo, güey En esa pinche foto en él No le voy a enseñar nada Tengo el pinche bigotillo Bien culero acá A ver Voy a ver si encuentro otra Sin gorra, güey Peinado No encuentro nada Ahorita le voy a enseñar algo, güey Algo bien chido ¿Dónde está? Eh Eh Le voy a enseñar la foto, güey Chinga su madre, güey Está bien zarra Pero se las voy a enseñar, güey Ok ¿Preparados o qué? ¿Quieren ver la foto? ¿Quieren ver la foto? Ahí está Una foto mía Sin gorra, güey No me sé peinar, güey Disculpen, güey Disculpen ustedes Ya la vieron, güey Las que tenía que ver Ya lo vieron a la verga Ya me vieron Hombre de negocios Con camisola, güey Hablando por teléfono Con un cliente Sin lentes, güey Porque no usaba lentes En ese entonces Con una pinche barba Bien culera Y con el bigotito ahí Todo sacha Chale Ahí está Para que hay gente Está chingando, güey Si tengo pelo, güey Si no me la quito la gorra Es porque no me gusta Tengo la pinche frente Bien blanca Parece terrorista A ver No soy el gordo Del lente ese, güey Soy el otro, morro El que no tiene lente Soy yo La van a pensar Y se va a pinche marrano No, no, no Ese era yo, güey Ese era yo Ahí está Era ¡Ojo! Hombre de negocios Vendiendo casas Estaba en un evento Ahí de En el Palacio No En el Palacio Municipal No sé cómo se llama O el centro de gobierno Ahí, güey Había un evento De bienes raíces Y la verga Ahí estaba Me mandaron ahí A estar Atendiendo a las personas Que iban Quítense yo Si le doy A la verga Ya, güey Tú ¿Por qué en tu rancho No hay frío? Se supone que va a empezar A hacer frío De hecho Voy a ir otra vez A la tienda de los naranjeros A comprarme una chamarra De los naranjeros, güey Una negra, güey Que es igual que esta, güey Pero es un suéter Es un hoodie Un hoodie A ver si me encuentro A la vieja loca esa Que me quiere tomar fotos Te puedes probar este Este suéter Eres talla grande ¿Verdad? Es que Es para un pretendiente Ay, es de mi talla No sé No lo conozco Se mamó la morra Güey, la neta, güey O sea Me mintió vilmente Güey, eso fue una pinche mentira La peor mentira del mundo Como gozador Para Cuando viernes A mi rancho Te quiero tocar Nunca voy a tu rancho, güey Tengo planeado Ir a la Ciudad de México Ir a Monterrey Ir a Tijuana Ir a Cancún Quiero ir a Cancún A huevo A Cancún Y no sé, güey Tal vez Ah, a Guadalajara También quiero ir a Guadalajara ¿Te lo puedes probar? Es que parece a mi Muerto a la verga, güey Esa era su favorita Es que estuvo bien incómoda la plática, güey Para empezar, güey Yo pendejo porque le hablé, güey Porque la confundí Con una trabajadora de la tienda, güey Pensé que trabajaba ahí ¿Sabes lo feo que se siente, güey? Que te preguntan Ay, muchacho ¿Cuánto cuesta la vida? No, no Disculpe Yo no trabajo aquí Yo no trabajo aquí, doña Me ve cara de que yo voy a trabajar en un Soriana No, ¿verdad, pendeja? No A lo mejor la ofendí, güey Yo qué sé, güey Oye, tú trabajas aquí, muchacha O sea, malamente le dirigí la palabra, güey No, no Y al rato se sintió con la confianza Decirme Oye, ¿te la puedes medir? A ver si le queda a mi hermano Y después dijo que era un pretendiente Ey, tu pretendiente es así en mitad Ya está mamadísimo como yo No sé No lo conozco Verga Creo que me va a faltar tierra Déjenme saco más tierra de las uñas Basura de Atlántica Gameplays de calidad Ya te la yunó, güey Anécdota chingona, güey Güey, neta Que me voy a quedar buen rato Pensando en la pinche vieja esa, güey Que me tomó una foto Midiéndome una jersey What? Para mandárselas a un pretendiente Que no conoce Que primero era su hermano Y luego era un pretendiente Y luego era su hermano 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 Y luego era su hermano